Buenas tardes amigos y participantes de Glass Tech. Bienvenidos a esta Expo 2024 edición. Nosotros somos AGM Herrajes y Tornillos, su servidor Víctor Lozano, gerente nacional de ventas. Estamos muy contentos con este evento que se nos presentó, ya que tuvimos el alcance perfecto a las personas y clientes idóneos que participan en este tipo de productos de consumo. Muchísimas gracias y de hoy en día presentamos toda nuestra línea de Herrajes para vidrio, cristal templado y líneas de aluminio. Gracias.